Y aquí estamos, en un nuevo video de los 6 jefes más difíciles de Mega Man X Como siempre les digo, este será mi top personal de esos 6 jefes que me dejaron al borde de una crisis nerviosa Recuerden que tienen los gameplays en la descripción y sin nada más que decir, comencemos Launch Octopus Este molusco robótico del demonio arroja misiles a los enfermos junto con torbellinos que te succionan el alma Si bien es sabido que cada jefe de Mega Man tiene una debilidad, yo del desquiciado lo jugué a pelo sin saber ninguna de sus debilidades Con varios voces me pasó lo mismo Aún así, después de encontrarle el truquito a este maldito molusco es bastante fácil Por eso se queda con el número 6 ¡Vamos, vamos! ¡Pulpoider! ¡Oh, maldito xenomorfo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! ¡No, me peco igual! ¡Me está jodiendo! Armored Armadillo Para mi infortunio este fue mi primer jefe que jugué en la partida Lo que me hizo tener una desventaja tremenda al no tener el poder del ratio lancer Es decir, el Electric Park, con el que lo matas con 3 tiros Pero como yo soy un desgraciado, tuve que matarlo a la vieja usanza con el lanzagarbanzos predilecto de X Algo verdaderamente espantoso porque esas bolitas de mierda no le hacían un carajo Además de que su patrón de ataque es fatal la primera vez que lo enfrentas De verdad es la peor opción para enfrentar sin antes haber vencido a otro jefe Número 5 Vamos de aquí, vamos Falta poco, falta poco, falta poco Maldito Armadillo, hijo de tu madre Vamos Cuidado ¡No! Mira, estaba uno, hueón Armadillo Cuidado Buenísima A uno de nuevo, a uno de nuevo Ya, tranquila, tranquila, tranquila Vamos a matarte En gendros Ahora sí ¡Muérete! Boomer Quanger Este cornudo hijo de su madre no es difícil si tiene los Torpedo Como cualquier otro jefe si te sabe su debilidad Pero al no tener los mendigos Torpedo convierten a este jefe en un rival formidable Que con sus cornada y boomerang te harán maldecir tu propia existencia De verdad, este bot sin ningún tipo de ventaja es más difícil que hacer una cuneta con una cuchara Me costó varias horas derrotarlo sin esos benditos Torpedo Número 4 ¿Contra quién ahora, hueón? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maldito Ay, como el de los boomerang Pero está como de pavo Qué raro No sé con qué atacarlo, hueón No, me mató, hueón Varias bromas malas después Toma Hijo de tu madre Ay, sin duda Este es el más difícil que he enfrentado Dios santo Muérete Muérete, maldito Ay, el maldito hijo de su madre Me costó más que la creta, hueón Estuve mucho tiempo ahí con una hora, hueón Hace tiempo que no costaba tanto un bozo, hueón Increíble, hueón Buenísima vida, hueón Es hermoso D-Rex El maldito zapato del diablo Un jefe que a simple vista parece más fácil que la tabla del uno Pero es el primer jefe que me obliga a buscar los corazones y powerheads ocultos en los demás niveles para poder hacerle frente Imagínense que estuve tanto tiempo intentando vencerlo que se me dañó la grabación por falta de memoria De verdad un jefe que si te agarra desprevenido te guanchotea tres veces antes de tocar el suelo Número 3 No hacemos nada El problema de este es que me obliga un poco a disparar cuando estoy en el suelo Porque cuando estoy aquí en el... ¡No, no! ¡Uy! Casi me come Casi me come está el alma No Engendró Muerte Cuidado ¡Uy! ¿Pero cómo esquivo eso, hueón? ¡Díganme cómo esquivo eso! Y no me queda más, hueón Voy a morir No quiero morir ¡Soy muy joven! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Toy a uno! ¡Viterate a uno! ¡No, no, no! ¡Uy! Estuvo pillado de mí ¡Muerte maldito! Vamos que paseo por la primera ¡Cuidado! Cuidado aquí ¡No, no! ¡Uy! ¡No! ¡Uy no! ¡No! ¡Miren mi vida, hueón! ¡Boss Spider! ¡Esta araña australiana puede aparecer hasta en tu más profundo sueño! Después de darte una clase magistral con su RNG Sus golpes son tan elatorios y tan rápidos que se vuelve casi impredecible Y cada vez que pensaste que le agarraste el truco Llega y te manda un pencazo en la jeta que te deja finísimo Te hace repetir el boss de nuevo Su debilidad es la escopeta de hielo Pero pareciera que ni cosquillas le haces Aparte si te demora un milisegundo de disparar Tu disparo pasará en banda Y se lo pasará por sus huevos de araña ¡Me costó dos días derrotarlo! ¡Maldiciendo cada uno de sus circuitos en cada intento! ¡Número 2! ¡Maldiciendo cada uno de sus circuitos en cada uno de sus circuitos en cada uno de sus circuitos! ¡Sinza de los cajones! ¡Muertísima! ¡Corino de los cajones! ¡Uf! Gracias por ver el video. 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 Tienes la lista de reproducción de los gameplays en la descripción. Y nada más. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!